Hoy vamos a hacer a bailar y a cantar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya te voy a sufrir, te juro que por mucho no me voy a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos de pato Cinco y dos, otro de pato Pero mi corazón te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos de pato Si, si no, te parto, pero mi corazón te lo comparto Y te olvidaste de las veces, de todas las veces, de todas las veces Luego del sexo, en el día que te besé, para mí no fueran unos simples Y se me comió la bocha, yo lo vivo la bocha, ya me faltan siete zapatos para la rocha Nada me llena como bomba, vale, me siento vacío, me tengo una pared Pero mejor verte, nunca ya no quiero creer, verte, será mejor verte Baby te lo hacían más fuerte, aunque lo más vos, no bajanlos Si una rica o mi cien y cuatro, vas con parados y si muertes cuatro Si tengo una rica o mi cien y cuatro, vas con parados y si muertes cuatro Pero mi corazón no te lo comparto Tiene que marchar un poco la cámara Pero al lado del palante Y sentarte, sentarte al lado del palante Que te vea A mí me ven No, bríjale Yo no puse el palante Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Tengo ni una y yo Ni tiene y cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Y el vino sube, 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 pato Pero mi corazón no te lo comparto Esa es la última canción Si quieren más, suscríbanse y denle like También nos vamos a grabar la placa de los 10 misiones Por favor, suquimos Bueno, hasta acá el video y adiós